Bien amigos, acabamos de llegar a nuestro destino, se siente un olor a miel que no tienen idea amigos, agarramela, voy a poner la mascarilla por favor, que no tienen idea amigos, se siente un olor a miel ahorita, que barbaridad, oís? Allá están moliendo la caña ahí adentro, miren amigos, que es Rebequita, usted va a andar conmigo hoy, no, yo no te voy a grabar la niña, usted ya no iba a grabar, usted Ariel va a grabar, usted va a andar conmigo, va Ariel, se termina la puta, 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 Con todos los poderes, no será que esta mano hermano, aquí por favor, Llegamos a la mera molienda, Papi, hasta aquí es donde hay cosas que se le hacen con el dedo, va, Miren amigos, fíjole, que bonita, y es de motor, va, Miren amigos, estamos en la mera molienda, Miren amigos, están jalando ahí, le están poniendo ahí, que tenga suficiente, cabal, haga sin lado, porque, haga sin lado, que tenga suficiente caña, cabal, porque le echan a cada rato, El que le está echando caña, no tiene que quedar conmigo, Vamos a ver allá, miren papi, estamos aquí, ya viendo algo, Vamos allá, a los orcas, Miren amigos, Allá está sacando el dulce de la tada, miren papi, Ah, está sacando el dulce de la tada, miren cintia, así es que le decía yo, Miren, es que aquellos que vienen allá, Si, es que el dulce, mira ese chelito, mira, 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 mira el cuantos mor, Si, Nos acercan mucho, nos acercan mucho, Jonathan, Ah, de a ese lado, Mira, Un poco de atado que lleva, Está bien chulado, Y allá los hermen, Mira, Qué bonita la verdad, Mira, ¿Van a comprar? ¿Van a llevarlo? Sí, 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 Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está cociendo, Vamos, Vamos, Vamos a estar aquí al lado, A ver, A ver, Los partidos, ¿Van a comprar? ¿Van a llevarlo? Sí, Vamos a llevarlo, Vamos a llevarlo, Vamos a comprar el batido, Y también, ¿Por qué se dicen allá? Los negros llegan allá. Pues allá llevan el barato. Es que este es el mero mero. Sí, Este es el primero. Sí. Sí. Yo creo que no se pueden meter hasta adentro, papi. Mira ni puedo ir. Miren, no se me... Papi. Papi. Hola. Todos, No. 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 ¿Qué? No te metes. Un chonmany. Estamos partido. Tres. Papi, Me voy a meter yo, Vamos a grabar. Miren, Amigos. Miren, Amigos. Ahí está. Mira. Ander. y y agradezco y así se calientan bastante las personas que pasan ahí miren eso y esto será que lo hacen con leña como ese se quito bastante tiempo que van volviendo miren amigos es la escuma del dedo nosotros vamos a llevar batidos ya cuando vayamos es que este ya está casi para donde pues aquí le dan punto a la cuestión y lo hacen con gajo con leña como se llama eso con el pavazo ahí está encienden el fuego no ocupan leña es que son gornos ni gajos es bien chivo porque no deforestan ellos que ocupan leña sino que el mismo lo que ellos hacen lo utilizan para venderlo y el que haría? está bien bonito la verdad el que haría lo que haría? que no deforestan no ocupan leña ni gajos ellos el mismo gajo seco utiliza miren amigos ahí viene el jugo de caña el que están moliendo allá miren el que están moliendo allá y viene a llenar de químelo este ya se llenó miren amigos miren qué poco miren cómo está cayendo el jugo miren cómo está cayendo el jugo miren cómo está cayendo el jugo miren cómo tira el jugo miren 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 y aquí hay los paganos miren de tanto correr miren 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 lo que le ponen un volado de vagado para que no se entre vale la pena haber venido verdad es bergen que han sobreviví fue hasta sueño no es en serio con cubier o videos no es lo que hicieron viviendas también personas no En llantas, lo pones, papá. Ah, llantas. Papá, ve. En llantas, papá. Deje, Rebeca. Sí. Vamos. Calidad, calidad, miren. Rebeca y se lo quieren dar con Silvia. No quieren dar con los hermanos ya. Vámonos porque aquí está haciendo calor, la verdad. Cómo se siente el vapor. Está bonito, la verdad. Vale la pena, miren. Ahí donde tienen los dulces de acá. Más que vale la pena, amigos, venir a estas moliendas de acá. Vamos a ir por el... Véngase. Y que se ve pero bonito, como que quiere y no quiere llover. Bien. Bien bonito, la verdad. Mi papi. Miren la carreta, ve. Pénganle una mordida, ve. Carreta dulce, ve. Carreta dulce, ve. ¿Qué? 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 Así que, amigos, no se vayan a perder el próximo video. Aquí, comprando dulce de atado, batido, miel del dedo. Porque esto está re bueno aquí, amigos. Pénganle.